Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de León en contra del Atlético de San Luis Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de ya si crees que el equipo de León vencerá al Atlético de San Luis Crack, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas este gran partido, ya que traemos en directo el partido entre León y Atlético de San Luis Así que amigo ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y buena banda, continuamos con actividad de la jornada número 4 en su edición de lunes Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo, cuando el equipo de León busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio Nou Camp al equipo de León, en partido correspondiente a la jornada número 4 Y buena banda, por un lado tenemos al conjunto de León, La Fiera, dirigida por Nacho Ambriz Como recordaremos los Esmeraldas no jugaron en la fecha 3 después del brote del COVID Enrayados, lo que provocó que se cambiara el partido Amigos como recordaremos el León en la jornada 1 terminó por perder 2 a 0 ante el Tigres Ya para la jornada 2 empató a 0 contra el Pachuca y la jornada pasada pues no jugó ese partido Ahora amigos contra el Atlético de San Luis intentarán sumar sus 3 primeros puntos Por otra parte amigos tenemos al Atlético de San Luis, el San Luis Ya despertó la jornada pasada, después de golear 3 a 1 al equipo de Chivas Después de hilar 2 derrotas ante el América y el Necaxa Por lo que podría ser un rival peligroso para el equipo de León Amigos en la tabla general encontramos al equipo de San Luis en la posición 14 con 3 puntos Mientras que Chivas se encuentra en la posición número 2 Mientras que León se encuentra en la posición 17 con 1 unidad Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre León y Atlético de San Luis Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México O bien si no cuentas con estos servicios no te apures Puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo y gratis Cracks hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video